Con ustedes, Roland de París. Bienvenido, bienvenido en la acordeón de Roland. Vamos a escucharla. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Muchas, muchas gracias por traernos la magia de Parísığımiente desde el alma pero además me pidió que en este segundo tema él nos invita a bailar otro vals al sonido de este acordeón muchas gracias Rolán, muchas, muchas gracias a bailar, a bailar que la vida se va a bailar a bailar a bailar a la ¡Gracias! 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 ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡No solamente por la música! por la magia gracias gente de Sueño Porteño son genial este es el pasaporte de Tango para ustedes muchas gracias eres un embasador de Sueño Porteño muchas muchas gracias gente de Sueño Porteño y vamos a sopear zapatos